¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Edwin Arnulfo Orellana y Saídas de 20 años, alias El Blacky, presuntos integrantes de la Mara 18, que al momento de ser neutralizados se les decomisa un arma de fuego con la que se presume realizarían un ataque armado en ese sector. Sin embargo, la acción por parte de PNC evita esta acción delictiva y cabe resaltar que estas personas, las dos tienen antecedentes delictivos ya registrados en el archivo de PNC. Inspector, tenemos conocimiento que el despliegue policial continuó por zona 18, incluso se logra la captura de otra persona vinculada con esa pandilla. Efectivamente, en la colonia Loe Rodríguez, en la zona 18, se realiza la captura de Ronald Iván Hernández Medina, de 28 años. Este es conocido con el alias de El Gatillero, un presunto sicario de la Mara Salvatrucha, a quien también se le decomisa un arma de fuego de manera ilegal. Estos son operativos que son simultáneos en la misma dirección, precisamente se realizará la investigación a fondo para determinar si ellos iban a tener algún punto de reunión para juntarse y realizar un ataque armado. Lo que podemos informar es la acción que realiza PNC, captura a estas personas y evita más hechos violentos en nuestro país. Según los estudios que se han realizado, por cada arma incautada, Policía Nacional Civil evita la muerte de al menos tres o cuatro ciudadanos honrados, ciudadanos trabajadores. Hoy Policía Nacional Civil realiza la aprehensión de estos presuntos pandilleros.